Bueno señores, atención, vamos a enlazar con Santiago de los Caballeros, con nuestra psicóloga clínica Aide Domínguez, que me cuentan que tiene una demanda increíble de señores de la ciudad corazón. ¡Wow, men! Explícame eso. No, di que no hay horario. Yo llamé el otro día para atenderme contigo y me dijeron en diciembre, el 4, me dijeron, Tú eres tremendo, ¿eh? Que tenías la agenda, ¿eh? Tenemos trabajo, gracias a Dios, pero la agenda se maneja, se gestiona, claro que sí, y más para ti Lechuga, yo te hago un espacio hasta un domingo. Por favor Aide, por favor, que él está muy necesitado de una persona profesional que lo guíe, que lo aconseje y le dé un poco de luz a su camino, por favor Aide. Ella está hablando por ella, ¿eh? Se refleja en mí todo el tiempo. Aide, veo que vamos a... Proyección, proyección, se llama eso en psicología. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Proyección. Ah, sí. No, señor, no, señor. Aide, veo que vamos a hablar hoy de un tema sumamente interesante, amor y costumbre, cosas muy fáciles de confundir, me encanta. Me encanta. Así es, así es. Es un tema muy interesante. Son muchas las parejas que tienen esa disyuntiva de, ¿qué estoy yo sintiendo ya con los años que tenemos de vinculación, de relación de pareja? ¿Qué pasa conmigo y esta persona? ¿Será que yo estoy acostumbrada ya a vivir con este hombre, con esta mujer y yo no me estoy dando cuenta que se está diluyendo el afecto, el sexo, la comunicación saludable y funcional, la camaradería, la intimidad emocional? Hay personas que llegan a tener muchos años de relación y es acostumbrados que están, es que ya manejan también al otro, lo conocen también, saben sus pros y sus contras, tienen muy buen manejo de ciertas dificultades, que si los hijos, tienen una cotidianidad bastante entendible y manejable, pero ya el amor como tal, que debe ser la base, que estructure toda relación de pareja, no siempre está presente o no siempre se está alimentando y nutriendo como se supone debería hacerse, entonces vamos a discriminar qué es una cosa y qué otra para que la gente comprenda y vamos a ver si se da cuenta qué es lo que le está pasando, ¿qué le parece a ustedes? Aide, la línea, ¿qué tan delgada es para uno decir, wow, estoy enamorado? O wow, ¿qué costumbrada tengo ahora mismo yo? Sí, muy buena pregunta. La costumbre se caracteriza porque tú estás en una zona de confort. Tú te sientes tan estable ahí que tú no quieres ni moverte, ya sea porque tienes comodidades económicas y sociales, porque tienes con esa persona una muy buena imagen social como pareja, como binomio, como socios, la gente los felicita, los reconoce, los aplaude, qué bien se ven ustedes, qué familia tan bonita y eso alimenta el ego. O sea, siempre el reconocimiento va a ser muy bienvenido en la psiquis humana. Y hay gente que le encanta eso y no lo va a negociar. Hay personas que saben que tienen una relación por costumbre porque tienen unos hijos y no quieren darle a sus hijos un hogar de separación, un divorcio. Cuando sabemos ya por razones sobradas que esto es un gravísimo error porque los hijos van a percibir automáticamente un matrimonio mal llevado. Entonces no es que estemos secundando, apoyando el divorcio, pero realmente una relación mala mantenida forzosamente, pues es mucho peor para los hijos que una separación saludable que es posible que se consiga. Entonces también la costumbre implica el que yo no quiero salir de esa casa ni de esa persona porque ya las familias se conocen, porque ya hay años de costumbre entre cómo nos manejamos con el trabajo, con los horarios, con la comida, con el manejo económico, con la salida, los amigos en común, el lugar donde vivimos, la escuela nos conoce. Entonces hay gente que se queda ahí estancada toda la vida en base a estos criterios, lo cual es un gravísimo error porque el amor, lechuga, que es la otra, la contraparte de la costumbre, pues obviamente tiene todo eso, tiene todas esas variables que he mencionado, pero también le da trascendencia y prioriza el vínculo, el que yo me sienta parte de tu vida, el que yo me sienta tu compañera, el que yo tenga una intimidad emocional y sexual 1A contigo, el que yo valore lo que tú eres y respete y mantenga mi distancia prudente con tus defectos. Eso es el amor, el amor acepta tal cual es la otra persona, bregando con lo no agradable y felicitando y elogiando lo que sí es agradable. Por lo tanto, cuando yo tengo amor, yo me quedo con el paquete completo. Yo no ando cuestionando tanto, fastidiando tanto, buscando siempre como la quinta pata del gato. En el amor también hay una característica importante que es que se resuelven los problemas porque me interesa tanto mantener este vínculo contigo que yo busco la manera junto a ti de que los conflictos se solucionen a la brevedad. Busquemos un ganar-ganar en toda confrontación que tengamos y salgamos fortalecidos como pareja. Aidee, eh... Tengo una pregunta para Aidee. Ah, pregunta, Lisbeth. Sí, nuestro director, sí, que preguntes. Ok. ¿Puedo preguntarle, Chuga? Eh, sí, nuestro director dice que sí. Ok, gracias. Aidee, mira, eh... Yo sé que uno siempre dice, bueno, no se puede caer en la costumbre, no se puede caer en la costumbre, pero lamentablemente cuando las parejas ya llegan a formar un hogar, conviven y pasan muchos años juntos y mucho tiempo, ¿cómo uno evita caer en una costumbre? ¿No es casi inevitable? No es que queremos satanizar la costumbre porque es inevitable que llegue una rutina y las rutinas son buenas. O sea, yo tener unos hábitos de comportamiento, de actitudes y de yo saber qué sigue en mi casa cada día, pues eso está bien. Ahora, cuando hablamos de una rutina que va maltratando la relación, que va frustrando este vínculo, ya hablamos de unas, de dos personas que están aburriéndose mutuamente, que ya tienen cada vez menos puntos en común, menos intereses que compartir, menos diversión, ya es una pareja que ya ni hablan, ya llegan a la casa y no se comentan el día a día, ya no hay buen humor, que es un vinculador por excelencia junto con el sexo, ya hay cada vez un alejamiento, un distanciamiento en todo lo que son los planes, proyectos. Algo que no se equivoca en una pareja que está en costumbre es ya no te da el deseo ni de hablar con tu pareja, ya tú no tienes planes a futuro, ya no te motiva, no te estimulas a tener retos, ya sea económicos de un emprendimiento, de otros estudios, de un viaje con esa persona. No te apetece o cada vez rechazas más el encuentro sexual y buscas excusas constantemente. Esto indica costumbre, esto indica un acomodamiento y un aplanamiento afectivo que es muy peligroso a través del tiempo y por eso muchas parejas terminan en divorcio porque le dieron cabida y acomodaron la rutina de esa forma. Bueno, Aidee, no perdón, antes de que ya nos mandaran a cortar, pero yo quería hacer una preguntita, un comentario más realmente me interesaría de tu parte. Aidee, cuando llegamos a una edad longeva, según los estudios de ustedes, las personas que trabajan con la mente, los psiquiatras, los psicólogos y todo eso, ¿qué tanto pesa el amor versus el costumbrismo de una pareja? Ahí es que está mi roce con esto. El amor pesa mucho, el amor se queda, el amor se queda, el amor lucha, el amor pelea para que el vínculo no se destruya, el amor permanece independientemente de las dificultades siempre y cuando vea que son salvables, que son trabajables, tanto a nivel personal de la pareja como a nivel terapéutico. El amor se da oportunidad, el amor puede que se anestesie, pero si todavía se siente una llama y un afecto genuino y bonito hacia la otra persona, pues no se rinde tan fácilmente. Fácilmente. Puede que el amor en otras personas sí se rinda, por diversos factores que no tenemos tiempo de abordar ahora, pero cuando hay un amor genuino y real, lucha, trabaja y vence el costumbrismo y pelea la batalla y muchísimas veces gana y sale mucho más fortalecido. Necesitamos más tiempo para Aidee Domínguez, por favor, atención a la producción. Ay, sí, producción, vamos a ver, si sumamos unos minutos. Lo que tiene que hacer Lechuga es conseguir ya finalmente unas cuantas citas contigo para que se arregle un poco y porque aquí no le da tiempo, quiere escuchar cosas. Deja de hablar por ti a través de mí. Ay, mi amor, yo voy a mis terapias, déjame decirte. Yo no soy tu marido. Déjame decirte, gracias a Dios. Aidee, gracias, hermana. Gracias, Aidee, un abrazo. Un abrazo, hasta la semana que viene. Vamos a una pausita, le dice, ¿qué tú crees? Me parece muy bien. Dale, sí. Gracias, Aidee, un abrazo.